Hola a todos como estamos, vamos a una partidita, una clasificatoria en tumba de la reina araña y soy último pico, bueno, no estaban peores, de hecho la partida que subí ayer, estaba en primer pico entonces no tengo de que quejarme, llegan los jugadores, ya, llegan los jugadores yo rescataría a Cromi, que otro mapa que ya no podemos usar mucho en este mapa, Hanson, Mowa, Deja que no tanto, no puede ser que sea tan peligroso y ellos van a sacar a DIVA, de nuevo no me parece un, no sé, no sé, no sé, no sé Bala, Bala me parece un buen first pick uno de los que sirve en cualquier composición y contra cualquier equipo y ellos van a poner a Zul'jin, y a Tazadar, ok no me parece un buen combo la verdad, porque Zul'jin intenta tener baja vella para pegar mucho Tazadar lo va a curar, no sé no me parece tan buena idea, sinceramente Gira el Zul'jin tampoco me parece buena idea Mura de Murcia, eh, si me gusta más y me gusta mucho soporte que cogemos de soporte Queremos joder a Lili para joder a ese Zuljin A Rhegar tal vez, será un equipo bastante ofensivo Bueno, a Lucio, bueno, ok Ya Lucio está despertado por lo menos Valida está descartada A ver, ¿estos qué cojan? Dependiendo de lo que cojan Él dijera support o no support A ver Veamos que eligen Illidan Sí, está clara Está claro como el agua Es la hora ¿Por qué? Porque Lili puede cegarlos Siempre hay esperanza Básicamente Si hubiera elegido un mago, hubiera pensado el ejemplo de support, pero con Lili Voy a molestar mucho a ese Illidan y voy a molestar mucho a ese Zuljin Por entrada potencial, mi viento sagado Bueno, por nuestro lado tenemos a Eh, Lilica, Eltas, Muradin, Zul y Bala Y por el lado enemigo tenemos a A Uriel, Zuljin, Illidan Puntos y Tazadar Un equipo muy basado en otro ataques que yo puedo jugar muy fácilmente Bastante basado en otro ataques Dependiendo de que es nuestro Zuljin, como Illidan hagan daño Si solo Illidan no hacen daño El equipo de cae a pedazos Nuestro equipo es un poco menos dependiente Realmente Ah, yo vi un meme Super interesante Esta vez, si me acuerdo, lo subo al grupo Porque si lo explico, sé que me tiro el chiste Lo siempre que me conozco Que no sé contra chistes A menos de que en la verdad haya metado yo O no me lo saco muy bien Vamos con una Stanley ¿Estáis listos? La batalla se acerca Me lo voy a pasar en grande Ok, acá Aumenta la oración de pies riguero, voy a matar la regeneración de las manos Si puede ser El tiempo de resuelto No 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 ¿Cuánto es esta hermana? Voy a necesitar hermana Lo sé Vamos a ponerle El dragoncito a él Vamos a ponerle el dragoncito a él ¿Dragon 7? Por ahora vamos haciendo bastante daño. Yo tengo bastante regeneración de mana. ¡Uy, excelente! ¡Excelente! ¡Cael! Ok, bien. ¡Queridos! Ya puedo escapar muy fácilmente. Matar a una Lili es muy jodido. ¡Llegados! 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 Vamos a poner esto acá. Esto me recuerda al video. Realmente Lili está muy poderosa. Ambiente de Torpecedores. Colega Dragón. Colega Dragón. Ambiente de Torpecedores sería una muy buena opción. Si necesito un poco de sustain, la verdad. Y entre más daño tenga, mejor. Vamos. 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 Lo más probable es que sea publicidad. Vamos. 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 A ver. Cuando llegue a nivel 10 ya la cosa va a cambiar terriblemente. Voy a entregar. Voy a entregar. Voy a entregar. Voy a entregar. Vamos. Vamos a poner esto acá. Cuidado. 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 Cael. Ah. Cael. Eh. De lo bueno y de lo mejor. Cuidado. Se me está haciendo un trabajo. Pero. Cuidado. Se me está haciendo un trabajo. Cuidado. 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 Tratar de limpiar lo más posible. ¡No! No, 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 él no podía aguantar más. A ver, que hace entregar su... A ver, les caen las arañas. Uy, que le dio. Ya. Voy en camino, queridos, voy en camino, voy en camino. Aguantad un poco más, son un poco más. Vamos a poner el dragón sanador a nuestra Mura. Esto no fue una buena idea, puntos. Chao. Eso es. Hora de avanzar en dirección opuesta. Y dejar la de luz sin vasos. Bueno, bien, no está mal. No está por nada, pero no va mal. Vamos a entregar. Ah, fuck. Vamos a poner el dragón a nuestro querido. Bicho este. Vamos a cegarlos. Me voy a alargar desde acá. Voy a ponerle un dragón a este tipo. Ya, sentate, que se me está cegando. Por lo menos estamos acuentando. Voy a curarlos. A todos ustedes. Listo, todos arriba. Así puedo. Así puedo. Ayudamos, ayudamos. No. Voy a caerle con una contra golpe. Uy. Bueno, ya. Defiendan acá arriba Aunque los muestras tengan munición infinita ahora, igual siguen siendo bastante... ...débiles contra ataques prolongados Bien, bien, bien Dito Vamos a ver acá, nada de lograr un nivel de cegadro metro ...enemigos Uff Si pudiera... un poco más... eso es Uff Eh, aumentan un número de enemigos golpeados de venta Ok, sí, vientos masivos, vientos masivas ¡A ver, matadla! ¡Vamos! A ver, matadla... ¡Vamos! Con suerte Vamos a tener esto acá Uff... Dios, está difícil, eh Están ganando en los Kingfights No menos de que nuestros DPS hagan el daño, pero estoy sinceramente, siento que... ...Bala, no me haciendo todo el daño que debería estar haciendo A ver, sí, caerlo haciendo re bien ¡Ah! Lo siento, caerlo ¡No están preparados! ¡Ah! Dios mío, no, ahí me cogieron re mal Necesito que nuestros DPS hagan el daño que tienen que hacer ¡Vamos, nuestros DPS hagan el daño que tenemos que hacer! ¡Ah! ¿Qué tenemos que sacar? ¡Ah! 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 Bueno... Ope, que... Ope, que... Ope, que... ¡Puta puta! A ver si podemos rozar si esto pero es una verga, la verdad ya las tiré de para arriba. Necesitamos que nuestros DPS cuando ha hecho bala. He hecho más daño que bala, con una LIL, para que se den cuenta porque digo que no. Si eres DPS tienes que saber hacer daño con tus DPS. Lo siento muy bien, pero es que igual necesitamos un daño de todos nuestros DPS para poder hacer algo. Gracias por curarte. Bueno, ya, caray. Y yo que dije, no, el pick de bala está perfecto porque... ¡Sentid el odio de diez mil años! Nada que hacer ahí. Nada, nada que hacer ahí. Bien. Pero bala, ataca, pega, varilla. Mis altares estrenan sus temas, llevárselas, traedme su poder. Bueno. Vamos a ver, 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 a ver. Estoy aturdida. Bien, bien, bien кровi, viernes, viernes, viernes... Oh, no tengo perro, mucho alberga, separaos, etaos, viennes!!! VIENTRAS VATTO SELF MEDICAL ¿ ALLOS DATOS ALBERTO SUFFIRÁN MI PODER EN SUWS CANNEE? ¿ME komun Como betона no?, o que no me ayuden pavem? No hay lío, hijo. ¡No hay líoAllah! A ver, otra su colega de Aragorn. Andrés hace mucho daño, hijo está muy de moda. H funktioniert el mal de la vida, un hijo estáящimo ses вінارido. a ver bueno, bien es un jim fue muy interesante también porque visto que no podía hacer el daño que necesitaba entonces lo que dijo fue uy vete de ahí Mura, sal de ahí, sal de ahí Mura no, salgo de ahí Mura, ¿para qué? ¿por qué salir de ahí? o sea a ver si no el talento es desplegado por uno yo creo porque siempre el que habla es el que viene a hacer una partida en las mismas gemas, no sufrir mi edad explícate eso por favor bueno por lo menos les dañeis ya un bastante buen trabajo hijo de madre destruirme esto? ¿qué opinan? ¿quién se apunta a destrozar un fuerte? me encanta explorar listo, construido, bien bien, vamos a seguir curando muchas gracias a ver si puedo nada no nada que hacer pero va a la pégale, no sé no ya sé como voy a entrar en este vídeo cuando un support tiene más daño que un cuando un support tiene más daño que un DPS porque fíjense, tengo 31 no dejéis que la muerte os derrote, usadla para vengaros pero igual 3 de 3 es un daño muy bajo para bala extremadamente bajo para bala pero terriblemente bajo para bala tiene más daño a Mura GG sí sí, hermano, es muy bien y hermano se fue por la build de mago viendo que yo había que yo había tomado a a Lili a Lili Sanadora él se fue por la build de mago hizo muy bien hizo muy muy bien ahí que ahorita la partida estuve por encima de daño que balas es muy triste que en la Lili está por encima de daño que una bala es muy muy triste bueno, espero que avengan los mismos a los talentos talentos eh aventura entusi... en tu... entusiasta aventura entusiasta porque necesitaba mana para mantenerlo a todos vivos aunque yo creo que hubiera sido mejor la dragón sonador pero no sé no sé puede que él haya embarrado yo colega dragón para tener un poco más de dos sustain de lo bueno de lo mejor para poderlos cuidar en el tiempo y darles un poquito más de curación jarra de los mil vasos porque necesitaba sustain como era solo support y el dragón no me servía para nada eh... viento masivo para poder sacar a más enemigos hasta la presión bastante y... eh... dos por el precio de uno para poder curarlos más sí aumenta... aumenta en dos segundos pero pues me cura dos doble bajes es muy posiblemente aquí yo hubiera elegido ni talento de nivel 20 a... ay... a sacudirse posiblemente es lo mejor que hubiera tomado ojarra de los 10 mil vasos bueno... pero me gusta más sacudirse la verdad bueno espero que les gustaba este video y nos veremos en la siguiente hasta otra y... y